¡Hola! ¡Hola! Algo así, mi amor, más contento. Es que tú saludas como si hubiera concurso de Chihuahua. ¡No! ¡Bienvenidos a... ¡Hola! No, es que sí saluda a mi tata siempre que llega a la casa. ¡Hola! 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 ¿Qué creen que vamos a hacer ahora, muchachos? ¿Dónde crees que andamos? ¿Dónde crees? Enseñales, enseñales alrededor. Pues no, es que no se va a notar nada. Para que miren, andamos en... En Hollywood. En Hollywood. En Hollywood. En Hollywood. Que es lo mismo que el paseo de la fama. Venimos a comer unas alitas. Buffalo Wild Wings. Sí, nos hacemos un reto. Yo estoy retando aquí al flaco a ver cuántas se puede comer. ¿Cuántas alitas podemos comernos? Que sean las alitas picosas. Aquí estaría lo que sería el día de hoy, enfrentando este reto contra mi flacota. Pues como ella dice que pues... Los mexicanos que vayan mucho chile, pues a ver si le puedo ganar. Yo una vez vino y me compré más. Vamos a ver, yo nunca pues... Yo en la vida nunca había comido tanto spicy. Pues la verdad... Está lo picante. Yo no me las acabé, pero ahora pues vamos a comer nada más una orden a ver si se puede comer más de esa sola orden porque sí que están en Chilón. Bien, ahora vamos a probar entonces. A ver cómo nos va. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Hola, baby. Baby. Hola. Me escuchaste tomándome la foto. Aquí vemos la baby que pues... Ella la dejé adelante ahora porque pues tiene que practicar su inglés. Ahí casi no le gusta hablar en inglés Aquí está Nos encontramos adentro Ya estamos adentro y esta es la barrita Que les queríamos enseñar Del nivel de enchiloso Más enchiloso Entonces vamos a ordenar algo que se encuentre En la última línea Para llevar a cabo nuestro Aquí podemos ver Si se enfoca la cámara No se enfoca acá Bueno, podemos ver que en el último Puesto de lo más enchiloso Se encuentra lo que es Place in the formula Tenemos también lo que es el mango banero Este mango banero El Thai curry también Se escucha bien También se va a la boca Lemon pepper, chipotle, barbecue El búfalo Las de mango banero Se escucha bien Vamos a ordenar unas Amango banero Y las wild Y hay una que aquí En lo picante, picante Dice wow Podemos ver Ahí está, ya está enfocadito Puedes acercarlo un poquito Vamos a ver Que no se arruinó la imagen Por lo que es mango banero Aquí tenemos otras Que pues Están bien picantes Pero es del cierto Tenemos que pedir unas enchilosas Y unas no enchilos Porque luego vamos a estar todos aburriditos Aquí este barecito Se enfoca más así como La gente viene cuando quiere disfrutar de eventos deportivos Deportivos Porque pues como pueden ver Ahí podemos apreciar lo que es las pantallas Ahí también Tenemos lo que es el básquet El fútbol americano El fútbol, el póker Todo lo que es deporte Pues eso se enfoca más en wow Y de esas también hay varias sales O como obra que quisiera Yo eres del país Pero pues decidimos venir hoy acá Porque pues en la mañana Estamos hablando con la flaca León Estaría a ver a ver Quien aguanta más Spicy Yo quería hacer otra cosa Pero hoy quiso venir a hacer este reto Y pues bueno Y todo momento es rata Ahora resulta Esta verdad Nos prendí las salitas Y mi bebé se está muriendo de hambre Pero ya quiero empezar con cómo se va a gastar Preparándome Porque se me hace que esto va a estar peligroso Ahí están menos para beber las galitas Que es lo que se viene Agua abanero Aquí con mi flaca Que la bandera empieza a hacer Perfecto Tengo que agarrar una sanaria Porque Vamos uno a uno A uno Ya bueno Voy a comer la segunda Y para que no diga el flaco Voy a agarrar la más grande Mira aquí está la madrugada Segunda mía Es bueno que es entre dos Pero una vez yo tuve que comer una sola Me quedaron como tres Pero como si soy para cagármelas Me quería quedar en ridículo Es que pude Esto es como tener fuego en la boca Estoy llorando Estos dos La pecera Lo está tirando Lo está tirando Creo que comerla la más grande Tres a dos Queda la tercera Qué tramposo Que cuenta si era el pedazo La más chiquita se agarró Salud Bueno Salud Tres A tres Y si nos proponemos llegar a las A cinco y ya Voy A cuarta Los lugares por la cuarta Mía también loans Mías 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 Tú ¡No О тор2 Vestos Vestos Ø Vantando nosotros Pasamos S 우 Tres Juntos я in В En en una zanahoria para el chulado te las recomiendo hay que decirle muchachos porque la gente del norte les voy a decir mis muñecos están bien chicas pero me ha sorprendido porque no come chile y ahora se está luciendo tengo unas bajo la manga un pequeño break estamos a las menos picosas ahora esas estaban a la mitad del nivel de enchiloso pero yo las probé mucho que el dedito y con eso me enchilé lo sigue tirando así ya se lo traen si, tirame porque no chile, ¿verdad? todos nos lo llevan en las cosas pero esta es menos que la otra así que estoy descansando no sabemos que pasó pero los números no son pares entonces de aquí nos vamos a comer una y una y pues vamos a quedar en paz si es que Flaco se atreve pero si me quiere ganar se puede comer la que va a sobrar ya vamos a acabar con nuestras habanero mango habanero que te la comes o que puedes para que no digan que agarran de bien ah, la quinta me faltó una cuando le echaron o me comí otra de más yo no me voy a chupar los delitos primero de la chile patrón de las agruras las agruras es súper 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 a ver, te quieres comer esta estamos empatados te quieres comer esta para que digas que me ganaste yo no se rindió se rindió a ver, comete la estamos empatados no, toma ya te la coma te la coma me quiere ganar tiene que comer la que queda ahí ahorita vamos 5 a 5 quiere ganar tiene que comerse la última yo ya no quiero ya no me la quiero comer ya no me la quiero comer queda una a ver si la quiere comer no me quiere ganar primero me dijo que sí luego que no yo tengo un chile con la nariz me arde ¿sú no? me tengo que me arde no sé si me toqué o qué pero mi chile no estaba nada no puedo ni hablar yo me quedo con mis 5 esto va para mi familia le quedo para mi chaparrita que aquí de lo que le da la mesa nos está viendo como ojos de temor como que no te la tomas a ti te la coba cualquier cosa te da un recargo ¿por qué? pues me gano me la pude ver conmigo pero no tengo ganas ni ganas de probar nada no puedes ganarla me ganó me dio 6 y me comí 5 no sabemos qué pasó con la botanita no llegó no es que la verdad es que yo me la comí te quería decir pero está buscando son patadas ahora vamos a acabarnos esta que estábamos en el nivel medio de comparación de las otras ya no sé si que están encilosas pero bueno la probé primero que las otras sí me parecían muy encilosas ahorita me parece muy cómoda no me estoy recuperando no puedo ni hablar y bueno después de una larga batalla contra esas alitas con mango habanero como estoy muriendo pero el día de hoy queda grabado me gané la pinche placa pero no se ha podido recuperar también se me quitó la enchilada desde cuando ya me acabé hasta las otras yo solita porque ya no quito ni de estas y también no se puede recuperar ya tengo un paramédico porque se levanta se sienta le echo aire y no se le pasa ya pues tan cabrón pero ¿cuántas? 6 muy media porque es la que te creen ya que te comien esta baixa está mal lo malo cuando uno no sabe perder no sabe perder pero bueno ahí seguimos ya pues ya le dimos para abajo esas alitas y ahora pues el modo a recuperarme estábamos haciendo señales aquí alrededor lo que está aquí está bonito el lugar está situado aquí en el parque de la fama donde están todas las estrellas de los discos famosos porque para encontrarme estrellas de un famoso yo me pasan mucho trabajo yo estaba en sala de Michael Jackson y la de Shakira y ya es todo sí a refrescarnos un poco después de aquí porque este ahora sí que está puesta y nos salió muy picosa y me y me ¡Gracias!